Hiperbárica, MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Doctora Elsa Machicado, Endocrinóloga, Diabetóloga, Hemorroides, Colocentro, RedCima, la red más grande para el tratamiento de varices. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos faciales, capilares y corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Pilling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes, Ácido Hialurónico, Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Roseno Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nene, Oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723, Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Diomed, Especialidades Odontológicas, Un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, Donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros, Contactos al 290-14-17, Whatsapp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, Especialidades Odontológicas, Es Galadón Andino a la Excelencia. La Paz, Bolivia. Y el día de hoy tengo una pregunta muy importante para todos ustedes. ¿Saben cuáles son todos esos síntomas que de pronto tenemos nosotros en las piernas? De pronto nos empieza a picar, ¿no? Sí, se trataría de las varices. Y si no es tratada a tiempo, puede complicarse convertirse en una úlcera varicosa. O quizás en una trombosis. A continuación, gracias a la Red CIMA, le damos las siguientes recomendaciones y como siempre, excelentes tratamientos. El tema de las varices es muy prevalente en nuestro medio. Vemos que de cada 10 pacientes, por lo menos unos 5 o 6 pacientes ya presentan esta enfermedad. Sabemos que el tema de nuestra cultura, el tema de nuestra alimentación, los trabajos que cada uno de nuestros pacientes realiza, da lugar a la formación de las varices. Las varices o venas varicosas son afecciones muy comunes provocadas por la dilatación de las venas que pueden llegar a ocasionar mucho dolor en las personas que padecen esta enfermedad. Entre los síntomas más comunes tenemos es el dolor en las piernitas, a veces tienen ardor en las plantas, cansancio, pueden tener edema o hinchazón en las piernas, escozor. Algunos pacientes no se dan cuenta que tienen varices hasta que el cambio de coloración en la piel ya es evidente. El tema de la evolución de las varices en sí es de años, no aparece de un día para el otro, es muy diferente en cada paciente. Muchas personas no se dan cuenta que padecen esta enfermedad, pero cuando la detectan puede ser demasiado tarde. Por ese motivo es fundamental la prevención para evitar complicaciones que en la mayoría de los casos pueden llegar a formar las úlceras varicosas o lo que es peor, desarrollar una trombosis. Toda enfermedad que no se trata a tiempo llega a complicarse y las complicaciones en el caso de las varices las más comunes son la aparición de úlceras varicosas, por eso les mencionaba el cambio de coloración en la piel, ese es el inicio para que una úlcera varicosa vaya formándose. Segundo, el tema de las trombosis. Hemos visto al menos después de la aparición del COVID que muchos pacientes que tenían antes varices y no se han hecho tratar han empezado a presentar cuadros de trombosis venosas superficiales como también profundas. Si usted o uno de sus familiares padece alguno de sus síntomas, acuda donde los especialistas. Red Cima cuenta con una amplia infraestructura y moderna tecnología para brindarle un diagnóstico preciso y garantizado. En base al diagnóstico preciso, los especialistas en Red Cima recomiendan el tratamiento más adecuado para el paciente. Nosotros acá primero hacemos la evaluación, vemos cómo están las varices, cómo están presentando, si hay úlcera, no hay úlcera, si hay cambio de coloración, si no hay cambio de coloración. Una vez viendo todo eso, nosotros hacemos una evaluación. Ponga mucha atención, para esta oportunidad Red Cima lanza una campaña con importantes descuentos. Tenemos una gran campaña para todos ustedes. La consulta y evaluación es totalmente gratuita. Usted viene, se hace la consulta, nosotros les revisamos, les explicamos y luego ya el paciente decide cuándo iniciar el tratamiento. ¿Qué más incluye? Quizás la campaña. Cada sesión está 100 bolivianos. Entonces, esto es una gran oportunidad para que los pacientes que quizás antes no han podido hacer el tratamiento. Entonces, les invitamos que pasen a nuestros centros. Si no vive en La Paz o El Alto, no se preocupe. Red Cima cuenta con sucursales en Cochabamba y Santa Cruz, además de un consultorio móvil para la atención de pacientes en el resto del país. Nosotros tenemos cuatro sucursales actualmente. Uno es en La Ciudad del Alto, otra en La Ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. En La Ciudad de La Paz estamos ubicados en el edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. En La Ciudad del Alto estamos ubicados a una cuadra y media del cruce VH, en la avenida Ladislao Cabrera. En La Ciudad de Cochabamba estamos en la calle Ecuador, número 693, Casa Esquina Antezana. Y en la Ciudad de Santa Cruz estamos en la avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Cualquier consulta, duda que tengan ustedes, nos pueden llamar al 767-410-081. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a VH, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, Casa Esquina Antezana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-410-081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico Red Cima del Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías y cáncer de colon, recto y ano. Somos el centro que se encuentra a la vanguardia, contando con equipos médicos de última tecnología para proporcionar resultados efectivos y oportunos a nuestros pacientes. Si presentas sangrado rectal o hemorroides, no dudes en visitar nuestro centro. Evita complicaciones. Nos encontramos en la calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante, edificio CBC2, piso 5, contactos al 277-1199 y al 61-66-6666. Ahí, gracias a la Red Cima, le hemos mostrado todas las soluciones para las varices. Y no se olviden visitarlos, ellos se encuentran en el eje central de nuestro país y también tiene este consultorio móvil que llega a varias provincias. Así es que síganlos a través de redes sociales. Cerramos nuestro sector, hablemos de salud, pero ya se viene esta dosis de humor.